Suscríbete a nuestro boletín Jeremy Mix, el ex convicto más sexy del mundo, y su novia Chloe Green, anunciaron la llegada al mundo de su primer bebé. La pareja que acaparó titulares cuando comenzaron su relación el año pasado, recibieron a su primer hijo juntos el pasado 29 de mayo. Mix y Green publicaron una fotografía en sus redes sociales en la que se ve el torso del pequeño con una ropa de color azul gris con diminutos puntos blancos. En la imagen, el pequeño sostiene un dedo de su madre y otro de su padre con cada una de sus manos. El mensaje que acompaña la foto indica que tanto el niño como la madre están saludables, además, solicitan que se respete la privacidad de ellos en estos momentos. TMZ reporta que el nombre del menor podría dar pistas de cómo es la relación de la pareja. La criatura lleva por nombre Hayden Mix Green, es decir, el apellido es compuesto, lleva un guión, y el de la empresaria millonaria, hija del propietario de la cadena de tiendas Topshop, va como principal. El portal de noticias habían publicado previamente, que casi estaban seguros que el hijo que esperaban Green y Mix sería un varón, por los artefactos y accesorios de bebé que habían escogido y comprado en febrero pasado. El año 2017 esta pareja de famosos dio mucho de qué hablar. Mix comenzó su carrera como modelo en las pasarelas más preciosas del mundo, tras salir de una cárcel en California. Poco después conoció a Green y comenzaron una relación amorosa en verano, en aquel momento, Mix aún estaba legalmente casado con su y ex esposa Melissa Mix.